Más fuerte y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae es lo que yo amo por siempre Lírica consciente así que ponlo Más fuerte y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae es lo que yo amo por siempre Lírica consciente así que ponle mente Descargado de energía y nueva melodía Con otro proyecto pa' la audiencia que lo ansía Reggae en español otra vez pa' la vía Tire en comercial que yo sigo en la mía Vibra positiva quemando lo malo Prendiéndole fuego al rencor del pasado No quiero disparo ni rumores raros Tiempo del Wall-Operra hasta regresar Contra el estrés con la misma otra vez Que hagan full up pero escucha reggae